La esperanza de mi padre se había concretado aquí el 4 de septiembre de 1970. Recuerdo que me tocó trabajar como apoderada en distintos liceos de San Miguel. Luego, conocido el triunfo del compañero Allende, cada uno, socialista, comunista, nos reuniríamos nuevamente abrazándonos y riéndonos felices a escuchar el discurso del compañero presidente desde la Casa de la FES. La alegría fue indescriptible. El pueblo tenía esperanza. El pueblo había llevado el poder con un lápiz y un papel. Esa alegría no la experimenté para él, no, porque un manto de dudas tenía. Solo la volví a experimentar el 18 de octubre del 2019, cuando el pueblo despertó y nuevamente con la esperanza en la calle.